El fin de semana se cumplió el intercambio de ajedrez con la participación de tableros de Puerto Boyacá, Bucaramanga, Yondó y Barranca Bermeja. La jornada inició desde muy temprano el día domingo con 22 niños en la categoría infantil, mientras que en la mayores se inscribieron 10 ajedrecistas. Se destaca la participación en el evento de los maestros Alexis Vargas y de la maestra María Paula Hernández. El intercambio es el segundo que se hace en este año 2020. Los ganadores recibieron trofeos y medallas en la categoría infantil, mientras que en la categoría mayores recibieron trofeo y dinero en efectivo. Desde ya la organización trabaja para lo que será el torneo departamental o nacional en el mes de abril como preámbulo del aniversario de Barranca Bermeja. El intercambio de ajedrez fue organizado por Manu José Pertuz y respaldado por el Club Infantas.